La carretera 200, esta obra, magna obra, muy importante, que viene a solucionar el problema de hace más de 30 años del canal de la delegación de las juntas que provocaba inundaciones grandes en esta zona y que perjudicaba desde luego a los vecinos, al tránsito y eso... Esta obra que viene a transformar desde luego la viabilidad de Puerto Vallarta. Está con nosotros el ingeniero Miguel Alejandro Rosas Dávila, quien es supervisor de obra pública y él va a platicarnos un poquito más sobre este proyecto que se está llevando a cabo. Buenas tardes, aquí se podrán apreciar, estamos realizando el canal dren pluvial de la delegación de las juntas, por lo que se inició el 5 de mayo, esta obra, empezamos con el proceso de la demolición del concreto existente y posterior proseguimos con la excavación, llegamos hasta nuestra altura de desplante, por lo cual hicimos aquí un mejoramiento de suelo. Trabajamos en una plantilla para poder habilitar el acero de refuerzo que están apreciando para posterior realizar procesos de colado de losa de concreto. Esta obra va a beneficiar en general a toda la delegación de las juntas, ya que por instrucciones del presidente municipal y por indicaciones del director de obras públicas, el ingeniero Lu, ya empezarla para poder prevenir el temporal de lluvias. Estos trabajos se están realizando de manera constante todo el día alrededor, estamos trabajando horario nocturno para darle mayor movilidad al cruce, para poder habilitar el cruce ya de la 200, para que el tránsito vuelva a su actual circulación. Se trabajaron en trabajos preliminares de desviación de la ruta, se trabajó con tránsito municipal para llevar la logística, la señalización y todo el protocolo de vialidad. ¿Qué sucedía anteriormente aquí? ¿Cómo se ponía la situación? Aquí anteriormente, si pueden apreciar, teníamos ese tubo de diámetro de un metro, el cual desahogaba nuestro canal de las juntas y pues la verdad era insuficiente. El área hidráulica que contenía él era insuficiente, se optó dejarlo ahorita provisional por si nos cayera un temporal de lluvia, se habilitó un cruce hasta el canal que va a desembocar al río Meca. Ese tubo quedará obsoleto y contaremos con nuestro canal ya en concreto armado. ¿Aproximadamente el tiempo de duración? Tenemos tres meses de periodo de ejecución de la obra, por lo cual estamos tratando de realizarlo en el menor tiempo. Traemos un programa aproximado de un mes a 35 días del habilitado de la vialidad del cruce. Se trabajará con concretos de resistencia rápida para poder habilitar más rápido la vialidad. Pues una obra más que viene a confirmar la transformación que está ya en Puerto Vallarta. Unidos por la transformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.